Tengo que reconocer que fui duro contigo Tengo que reconocer que fui un poco impulsivo Sé que tienes la razón por eso vine a verte Quiero disculparme hoy aunque diga la gente Sabes que por mi culpa perdí tu cariño Al menos quiero pedirte que seamos amigueros Sé que tienes la razón por eso vine a verte Quiero disculparme hoy aunque diga la gente Eres tú la mujer ideal la que me dio su amor El condicional con que ahora no estemos con vos Para mi eres algo especial Y aunque no digas que una palabra Sé que tu sonrisa esta bella mañana Te disculpas y me dices que me amas Tengo que reconocer que tu me ganas Hello baby Hello girl Ya llegó papá En mi segunda comunión Tengo que reconocer mujer que tu me ganas 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 Por eso Ah Esa cosa que me hiciste mami me gustó Que cosquillita me hace Es tu cintura que bate Y pa' ti que bate mi chocolate Tengo que reconocer mujer que tu me ganas 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 Ay repito yo Me voy con dos Porque veo que esta amiga no me quiero Yo no te importo Y te fuiste con el otro Lo mismo voy a hacer yo Si porque no Sex, 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 sex Sexophone Afinca 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 Que tú me ganas, que tú me ganas Si me da la gana, que tú me ganas Por la mañana, por la madrugada, que tú me ganas Tienes una sola opción, mira a ver si te hace falta Es el cañón de la nueve, y eso es con bala de salvar Se descargó tu pistola, se arregló la bola y empezó la batalla Se te acabaron, se te acabaron las balas Se te acabaron, se te acabaron las balas Se te acabaron, se te acabaron las balas Que se te acabó, se te acabaron las balas En cuestiones del amor tú me ganas Ay mamá, se te acabaron las balas Que se te acabó, se te acabaron las balas Se te acabaron, se te acabaron las balas Sangre fría, se te acabaron, se te acabaron las balas Se te acabaron, se te acabaron las balas, se te acabaron, se te acabaron las balas.